Bueno, señores, como anunciamos a principio del programa, hoy vamos a conversar con el doctor Antonio Contreras Berroa, quien es especialista en ozonoterapia. Y al doctor le tenemos un tema que es básico para el día de hoy y es sobre el llamado baño sauna. Doctor Contreras, saludos, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, William. Buenas noches, dominicanos y dominicanos. Los que están aquí, los que están allá. Felicidades porque estamos en el mes de la Navidad y aunque estemos en pandemia, pues tenemos que celebrar y prepararnos para las próximas Navidades que vienen, que son mucho mejores. Pero tenemos que tratar de sobrevivir en este 2020 para poder celebrar las próximas Navidades. Felicidades a todos los dominicanos, los que están aquí, los que están allá, porque yo estoy consciente de toda la persona del público, William, que tú tienes en el exterior, tanto en Estados Unidos como en Europa y principalmente en el cono sur, allá en Argentina y Chile, porque los reportes cuando participo en tu programa son muchos. Doctor Contreras, ¿qué es el baño sauna y qué importancia tiene? Mira, el baño sauna, que es una técnica, una costumbre antiquísima, que la usaban mucho los turcos y que los finlandeses se han apropiado de esta técnica, porque en Finlandia, siendo un país que apenas tiene 5.5 millones de personas, hay 3 millones y pico de saunas. Es decir, que por cada 1.5 aproximadamente hay un sauna en ese país. Y es una técnica antiquísima, que se utilizaba inclusive al principio del siglo pasado, del siglo XX, todavía en Finlandia, los partos se realizaban en sauna. Es una técnica que se utiliza para relajarse, quitar el dolor, bajar la tensión, y sociabilizar. Es decir, no solamente como nosotros en Occidente la utilizamos, que la usamos para bajar el estrés fundamentalmente y para quitar el dolor. En esos países, tanto los turcos como los finlandeses, la utilizaban, lo utilizan para sociabilizar. Es como tú ir a un club de gestión. Es una técnica que se utiliza para dar mejoría de la calidad de vida del individuo. Doctor, ¿eso es recomendable o es una especie de lujo el darse un baño sauna? Mira, el sauna debe dársela a todas las personas, exceptuando los niños y, por supuesto, los que tienen enfermedades, enfermedades degenerativas, enfermedades crónicas. Pero después todos los seres humanos deberíamos darnos por lo menos dos baños de sauna semanales, semanales. Es decir, ocho baños de sauna en la semana. ¿Para qué? Para mejorar el metabolismo, producir lo que... Inclusive, el sauna, que es un procedimiento mediante el cual se utiliza el aumento de la temperatura del cuerpo, contribuye a producir una fiebre artificial. Y la fiebre es una forma de respuesta que el organismo hace ante cualquier agresión, una forma de mecanismo de defensa, una forma de autocuración que tiene el cuerpo cuando se produce fiebre. Entonces, cuando nosotros le damos un sauna al individuo, que no necesariamente, que tiene que ser un paciente, al individuo, al usuario, estamos provocando una fiebre artificial en él para mejoría de él. Si va a empezar a producir sudoración, va a salir cierta sustancia por ahí, mejor el metabolismo, hay mejor relajación, hay una mayor liberación de energía con la producción del aumento de temperatura del individuo con el procedimiento del sauna. Doctor, el sauna se puede dar en cualquier época del año y en cualquier tipo de clima, ¿verdad? Pero, ¿por qué hay gente que recomienda que inmediatamente se salga de un sauna uno vaya a una ducha fría y se meta debajo del agua? Mira, William, hay varias técnicas para aplicar el sauna. Lo ideal es que el individuo que va a hacer el primer procedimiento, es decir, el individuo que va por primera vez a hacerse un sauna, haga un sauna de 10 minutos, 10 minutos. Y vaya, y se dé una ducha, una ducha con una, con una temperatura, con una agua templada. Porque recuérdate que este es un individuo que no está acostumbrado. Si tú vas, por ejemplo, a Turquía o a Finlandia, tú vas a encontrar que en esos lugares que son muy fríos, o que hay lagos alrededor, ellos construyen saunas para ellos entrar en el sauna y del sauna introducirse a la nieve o a la agua congelada. Pero ellos tienen el hábito, ellos tienen la costumbre. Nosotros, los occidentales, no tenemos la costumbre, el hábito de utilizar el sauna. Es decir, que tenemos que ir acostumbrando a nuestro cuerpo. Es decir, un procedimiento de 10 minutos y dejar no caer agua templada. Iniciando, porque uno de los problemas que hay, por ejemplo, en el país, es que la gente no sabe orientar cómo debe darse el sauna y cómo debe hacer después para introducirse al agua. Debe iniciar echándose agua por los pies para que el organismo, la circulación, la actividad cardiovascular vaya normalizando. Y luego termina echándose agua en el cuerpo entero. Eso puede hacer tres veces en el proceso del sauna. Es decir, 10 minutos de sauna, se introduce al agua y vuelve otra vez y regresa al sauna. Luego que el individuo tiene ya un tiempo adecuado aplicándose el sauna, puede durar más de 10 minutos. Pero lo recomendable y lo ideal es que el individuo solamente inicie con 10 minutos de sauna. ¿Y qué tiempo se recomienda que se dure en el sauna? Usted dice que debe ir dos veces por semana. Pero ¿qué tiempo se recomienda a la persona durar en un sauna? Eso es lo que decía. Si el individuo va a iniciar, por ejemplo, hay muchos centros en el país que tienen, donde se hace ejercicio, ¿verdad? Entonces, tiene además, dentro del programa, tiene un sauna. Cuando el individuo inicia, debe ser por 10 minutos. 10 minutos puede hacerlo hasta tres veces. Es decir, que puede durar 30 minutos, pero no continúa. No sé si me doy a entender. O sea, tiene que pararse cada 10 minutos e ir a echarse agua. Exactamente, cada 10 minutos se echa agua y regresa nuevamente a la cabina de sauna. Ya cabina individuales como cabina donde puede ser de varias personas, 4, 5, 2, 7. Doctor, en el caso del sauna, ¿podría ser una buena alternativa para contrarrestar el coronavirus? Mira, es una de las técnicas que se utiliza para mejorar el sistema inmunológico. Una de las cosas que tiene, además de que produce la limpieza de la piel, mejora el metabolismo, pero mejora el sistema inmunológico, todo lo que va a ayudar a mejorar en un día, es ventajoso para la aplicación de cualquier tipo de agresión terna como el COVID-19. Va a contribuir porque mejora la calidad de vida. Recuerda que esto va a la circulación del paciente y cuando el individuo tiene mejor circulación, va a tener mayor disponibilidad de oxígeno a nivel local y sistémico. Y eso es lo que hace el sauna en el individuo. Entonces, el doctor Contreras recomienda a los dominicanos practicarse el sauna. Doctor, allá en su clínica hay sauna. La sauna que nosotros platicamos es un sauna totalmente diferente al sauna convencional, porque el sauna que nosotros aplicamos es un sauna ozonizado. Es decir, en vez de ser solamente el agua con el mecanismo que se utilice, ya sea un sauna seco, un sauna húmedo, nosotros utilizamos un sauna húmedo, pero con la cabina ozonizada. Es decir, contribuimos en este proceso lo que se hace es que además de la limpieza, mejor el sistema inmunológico del paciente, mejor el metabolismo del paciente, también va a contribuir a que los poros se abran, sale mayor secreción, mayor sudoración, y por ahí mismo entra el ozono. Eso va a ayudar a una mejoría de la calidad de vida, a una mejoría de la molestia, dolorores articulares, dolores de artrosis, a un mejor funcionamiento de las venas, de las arterias, y por supuesto de los músculos y los tendones, cuando aplicamos este tipo de técnica. Doctor, ¿por qué tiene tan mala fama el sauna? Que hay gente que utiliza mucho la expresión, eso es peor que un baño sauna. Mira, uno de los graves problemas que tiene la humanidad es, dice un refrán en mi campo, que el ignorante es criminal. Oíste, el ignorante es criminal. Cuando tú no tienes conocimiento de las cosas, tú puedes hacer cualquier expresión, y eso pasa con el sauna. El sauna es el que los conoce, lo único que tiene que hacer es utilizarlo, sea hombre, sea mujer. Inclusive, los últimos estudios que han hecho varias universidades europeas y norteamericanas, es la utilización del ozono, la utilización del sauna en mujeres embarazadas. ¿Por qué antes se contraindicaba? Es decir, a mediados del siglo pasado, se contraindicaba el sauna, porque al principio se utilizaban los saunas, como decíamos nosotros, para las mujeres embarazadas, dar a luz en los saunas. Pero llegó una etapa que se prohibió. Se prohibió en los últimos 20 o 30 años, esa universidad de Agencia inició un estudio de mujeres embarazadas que puede estar permitido hacer el sauna. Doctor, ¿por qué usted dice que no es recomendable para los niños? Menores, no se recomienda sauna en menores de 12 años. Recuerde que cuando tenemos un niño, un adolescente, ese metabolismo está volátil. Entonces, por eso, no es recomendable, porque puede producirle cualquier alteración en su calidad del niño. Por eso, no es recomendable el sauna en menores de edad. ¿Hay alguna contraindicación del sauna? Sí, dentro de la contraindicación son los menores de edad. En crónico, si usted tiene insuficiencia de arrenar, una insuficiencia hepática, entonces estos pacientes no deben darse sauna. Vamos a repetir, doctor, ¿a quiénes no deben darse sauna? Menores de edad, niños y niñas menores de edad. Y los pacientes que tienen enfermedades, enfermedades crónicas, entiéndase insuficiencia renal, insuficiencia hepática, cáncer, glomeronefritis, hepatitis, ese tipo de pacientes no deben darse sauna. No deben darse sauna. Bueno, doctor, pero yo con esta explicación que usted está dando, ya yo voy a hacer una reservación permanente en esa sauna. No, tú debes toda la semana, porque como tú tienes tu sauna, debe hacerte dos veces por semana. Dos veces por semana, tú coges tu... Eso es como si fuera una religión. Dos veces por semana tu sauna en media hora, pero la media hora con intervalo, con intervalo. Entra y sale. Entra y sale. ¿Usted no se puede hacer la media hora corrida? No es recomendable. No es recomendable, pero uno sale y se echa agua en los pies y con eso mata, doctor. No es recomendable darse la media hora. Lo recomendable es 10 minutos y lo máximo 15 minutos. Sale y vuelve. Ya después, al principio, después que tú tienes un tiempo suficiente, tú puedes durar hasta 15 minutos, porque tú vas a conseguir con esos 15 minutos lo que tú puedes conseguir con media hora. Tú no te puedes poner. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede haber un trastorno de... Se te puede bajar la presión. Inclusive, una de las cosas que también está contraindicado el sauna en los pacientes que son hipotenso. Es decir, los que sufren de presión bajita. No es el hipertensio. El hipertensio controlado le conviene el sauna. El hipotenso no debe darse sauna conjuntamente con lo que tiene cáncer, glomeronefritis y todas las otras enfermedades que nosotros mencionamos. Bueno, pues ahí está. De todas maneras, yo voy para el sauna. Entonces, yo salgo a los 10 minutos, me echo agua en los pies, duro un par de minutos y vuelvo otra vez. Inicia echándote agua por los pies, pero te echa agua en el cuerpo entero. Tienes que iniciar con la... con... por los pies, la cadera y te echa agua en el cuerpo entero. Pero y con los pies. Siempre inicia con los pies. Doctor, pues muchísimas gracias y esperamos que la gente, pues, haya disfrutado de estas explicaciones del sauna y que se haya dado cuenta que no es tan malo como se dice, que el sauna es todo lo contrario, que es que es bueno. Exactamente. Quitémosle la palabra tan malo, sino que es muy bueno, es excelente. Es una cultura el sauna. Y lo que pasa es que la gente aquí decía de que eso es porque es un baño sauna. Ahora no, ahora es que no hay nada mejor que un baño sauna. Así es. Y si usted quiere combatir el coronavirus, se mete en un sauna para que le aumente la defensa. Así es. Así que y a esos gimnasios que tienen sauna que lo mantengan siempre y que le expliquen a la gente, así como ha explicado el doctor, la ventaja que tiene el acudir a un sauna. Doctor, nos vemos por allá cualquier día de estos le hago una visita. A ver, le esperamos. Doctor, vamos a repetir a la gente dónde está ubicada la clínica de ozonoterapia del doctor Antonio Contreras. Sí, nosotros estamos en la independencia 603 en Gascuay. Independencia 603 en Gascuay. Pueden llamar al celular 809-258-4744. Muchísimas gracias al doctor Antonio Contreras y con esta intervención del doctor Contreras finalizamos por este día. Gracias. Muchas gracias. Como siempre, los controles Arnold Samuel. Gracias por su atención. Gracias.